El contratiempo legal entre Televisa y Doña Cuquita Abarca, esposa de Vicente Fernández, parece que no llega a su fin. Los esfuerzos legales de la familia Fernández han sido infructuosos para evitar la transmisión de la serie El Último Rey, una serie biográfica del conocido charro de México Vicente Fernández. Sin embargo, parece que el día de hoy las cosas han cambiado por completo. A través de redes sociales se dio a conocer un comunicado que viene del despacho de abogados de Vicente Fernández. Del Toro Caso anunció que las cosas van viento en popa en contra de Televisa. Los amparos anteriores mencionan que se debe de dejar de transmitir la serie, ya que al parecer está siendo transmitida de manera ilegal. Además que las medidas no pueden ser levantadas por el instituto. En este comunicado se puede leer lo siguiente. Se tiene el efecto de velar para que no se sigan invadiendo los derechos de autor y marcarios de Vicente Fernández, evitando competencia desleal con motivo de la ilegal bioserie. En este comunicado se hace énfasis en que tanto Televisa como diversas empresas del mismo grupo han estado como que desafiando estas medidas, a pesar de que al parecer se les fueron notificadas debidamente. A través de medios de comunicación podemos leer que estos amparos cuentan con los números de expedientes que son los siguientes. 450 diagonal 2022, 502 diagonal 2022 y 461 diagonal 2022, procedentes respectivamente del juzgado tercero, quinto y séptimo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México. En el primer amparo podemos leer que se especifica lo siguiente. Se concede la suspensión provisional para el efecto de que el INPI no lleve a cabo el levantamiento de las medidas provisionales. El segundo amparo indica esto. Suspensión provisional para efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guardan, es decir, para que las medidas sigan surtiendo sus efectos, con la finalidad de que no se juzga la reserva de derechos de Vicente Fernández. Para finalizar, la última suspensión provisional indica esto. Por tratarse de violaciones a derechos inmateriales en perjuicio de la quejosa, Televisa no podrá exhibir contra fianza para el levantamiento de medidas que fueron decretadas, que ya están consumadas y vigentes. Para este momento es importante mencionar que el canal de las estrellas no ha quitado de sus horarios la transmisión de la serie El Último Rey, de hecho para este martes 22 de marzo, aún la tienen planeada para pasarse a las 20-30 horas. Lo raro es que medios de comunicación también han dado a conocer un amparo por parte de la televisora para que puedan seguir transmitiendo esta serie. Pero hasta este momento todavía no se conocen los detalles específicos. Por su parte, Televisa Univisión se dijo muy orgullosa de que el primer capítulo de la bioserie tuvo muy buen nivel de audiencia, ya que el primer capítulo de la transmisión, producida por Juan Osorio, alcanzó más de 8 millones de televidentes. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias!